Yo voy a bailar, pero con galaxia, la tira A llorando tu amor, yo me paso la vida, por eso mi corazón sufre una gran herida A llorando tu amor, yo me paso la vida, por eso mi corazón sufre una gran herida Si ando penando por ti, por ti mujer divina, no tienes compasión por el hombre que por ti suspira Si ando penando por ti, por ti mujer divina, no tienes compasión por el hombre que por ti suspira Cuando de mi te alejaste, me quedé sin ilusión, hoy me llena de alegría porque he encontrado tu amor Cuando de mi te alejaste, me quedé sin ilusión, hoy me llena de alegría porque he encontrado tu amor Si eres lo que deseaba, que tu fueras para mi, que tu fueras para mi, por siempre prenda querida Si eres lo que deseaba, que tu fueras para mi, que tu fueras para mi, por siempre prenda querida Para mis amigos de la montaña de Guerrero Y así se baile secosa A chardina linda, yo nunca te olvidaré, me voy para el norte, muy rondo regresaré Yo te quiero mucho, chardina linda, bien de mi vida, cuando yo regrese, cariño mío, nos casaremos Yo te quiero mucho, chardina linda, bien de mi vida, cuando yo regrese, cariño mío, nos casaremos Cuando sea norte, mi vida te mandaré Mucha ropa fina y dinero, mucha ropa fina y dinero, te lo enviaré Cuando sea norte, mi vida te mandaré Mucha ropa fina y dinero, te lo enviaré Para que te pise, chardina linda, bien de mi vida, y te compré joyas y luzcas bella, amada mía Para que te pise, chardina linda, bien de mi vida, y te compré joyas y luzcas bella, amada mía Para que te pise, chardina linda, bien de mi vida, y te compré joyas y luzcas bella, amada mía Para que te pise, chardina linda, bien de mi vida, y te compré joyas y luzcas bella, amada mía Mi caballo, me voy a buscar a mi amorcito, trotando, trotando, mi caballo, me voy a buscar a mi amorcito Buscando, buscando, a ver si la yo pues quiero comérmela, besito Me voy a buscar por la fradera, me voy a buscar del río abajo, le voy a decir que si me quieres por ella yo le entro hasta trabajo Me siento muchacho colegal, pues ando requete enamorado Me siento muchacho colegal, pues ando requete enamorado Si encuentro mi amor que irá a pasar, pues me tiene todo atarantado Si encuentro mi amor que irá a pasar, pues me tiene todo atarantado Me voy a buscar por la fradera, me voy a buscar del río abajo, le voy a decir que si me quieres por ella yo le entro hasta trabajo Me siento muchacho colegal, pues ando requete enamorado Me siento muchacho colegal, pues ando requete enamorado Si encuentro mi amor que irá a pasar, pues me tiene todo atarantado Me voy a buscar por la fradera, me voy a buscar del río abajo, le voy a decir que si me quieres por ella yo le entro hasta trabajo Producción es Imperial Record